Efectivamente, yo creo que ahí está lo que día a día ustedes también cubren. Ha habido incremento en la cifra de todo este mes en relación al pasado. Sin embargo, pues obviamente esto hace que se ajusten las estrategias que tiene también la Secretaría de la Vescalía. Se esté en investigación, se esté en judicialización. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en ese respeto. Siempre, por parte del señor gobernador, siempre la instrucción es atender, siempre es buscar mejores estrategias, generar mejores oportunidades para el efecto de atender los delitos. De los hechos ocurridos en Ciudad del Carmen del sábado, nosotros tenemos conocimiento, nos dieron este aviso a las 15 horas con 55 minutos, que en la avenida periférica, frente a un conocido centro comercial, un vehículo a veo que venía circulando, fue rebasado por una motocicleta de color azul y de la motocicleta, en la cual venían dos personas del sexo masculino, se produjeron al menos cinco detonaciones de armas de fuego, las cuales impactaron en cuatro ocasiones a la persona que venía conduciendo, quien respondía al nombre de Luis Alfredo Hernández Jiménez. Esta persona, dado los impactos, pierde la vida, porque uno de los impactos le produce shock hipovolemico, al perforar el pulmón izquierdo por el proyectil del arma de fuego. Se recuperaron, desde luego, casquillos, se recuperaron indicios, que en este momento están en el laboratorio de balística para ver si guardan relación con algún otro hecho delictivo. La persona que perdió la vida es originaria de Cárdenas, Tabasco, pero tiene una negociación en Ciudad del Carmen, una repaccionaria de partes de Dicen y la zona. Entonces, nosotros estamos en la investigación de este hecho, para efectos de poder resolverlo con la mayor cedilidad que sea posible desde luego. Mira, tenemos diversas líneas, obviamente no tenemos solidificada en este momento ninguna, pero sí tenemos datos que nosotros estamos explotando y de los cuales estoy seguro que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, se irán descartando por sí solas las líneas de investigación hasta llevarnos a la línea correcta y poder dar con los responsables, y como se ha hecho en otras ocasiones, poderlos en un momento dado someter a un proceso penal. La seguridad en Cárdenas está reforzada, de hecho quedó reforzada, a partir del término que todos ustedes saben, que se dio la movilización de toda la gente con motivo de las jornadas electorales. La concentración fue en el operativo sobre este tenor. Sin embargo, a partir de ahora, los elementos operativos recuperan sus lugares y continuaremos con el trabajo en todas las zonas, no solo de Ciudad del Carpeche, sino de todos los municipios.